Un hecho que evidencia el deterioro de la convivencia ciudadana quedó registrado por cámaras de seguridad en el barrio Colombia. Frente a una oficina que funciona en el sector, un habitante de calle fue captado por las cámaras de seguridad realizando sus necesidades fisiológicas. Tras el acto, el hombre se retiró del lugar sin reparo alguno, dejando a la vista una problemática que combina insalubridad y abandono social en esta zona urbana de Barranca Bermeja. Y es que, según quien nos hace llegar este video, nos asegura que esta situación es repetitiva en este lugar y que ya son varias las noches que este hombre lleva haciendo de las suyas en este sitio, situación que no es ajena en otros sectores de Barranca Bermeja, en donde sus habitantes encuentran en sus antejardines y entradas las heces de estas personas. La comunidad sigue manifestando con evidencia su preocupación y asegura que hace falta intervención oportuna de las autoridades, ya que estas situaciones no solo afectan la imagen de los barrios, sino que también representa un problema de salud pública.